Ha estado muy competitivo ya que ha venido el Politécnico Nacional que trae un buen nivel en cuanto a fondistas el cual le da un parámetro a los entrenadores chiapanecos para preparar con miras hacia lo que es el clasificatorio que será en marzo en Guadalajara, zumbo a los Juegos Nacionales de Conadis 2022. Lo que es Jocelyn, lo que es Diego, nuestros proyectos, nuestros proyectos deportistas, los nuestros entrenadores han tenido buenos resultados, como les digo en la prueba de fondo que trae nivel el Politécnico pues Diego ha estado ahí peleando con ellos y en general lo que son juvenil mayor, juvenil menor que se están preparando para los Juegos Nacionales Conadis 2022 pues bueno es motivante para ellos poder participar y que tengan ese fogueo constantemente en cada uno de los eventos. La verdad hemos tenido muy buena respuesta por parte de los padres de hecho la mayor cantidad de inscritos son los de iniciación que tenemos aproximadamente de 50 niños de iniciación desde Iniciación A, Iniciación B, Iniciación C que son edades de 5 hasta 9 años. ¿Qué tanto les pegó el tema del Omicron y la pandemia en cuanto a participantes? Pues bueno la verdad bastante ¿no? porque hace el primer Open tuvimos alrededor de 200 participantes, vinieron de Guatemala, vino lo que es Sonora, vino Jalisco, vino Michoacán desafortunadamente por la situación que estamos pasando pues es un poco complicado, un poco complejo de que hayan asistido ellos pero bueno la idea es de que este Open sea, se vaya siendo una tradición constantemente, cada año con año, vengan muchos más participantes. ¿Cuál es el proceso para conformar la selección estatal, justamente con miras a los Juegos de 2022? Bueno, al finalizar este evento nos sentaremos con los entrenadores para ver los parámetros de cada deportista y en base a ello pues determinar la selección que vaya a representarnos en los clasificatorios. De acuerdo a tu experiencia ¿qué expectativas tienes del equipo chafranico para este 2022? Pues la verdad consideramos que vamos a tener muy buenos resultados debido a que repiten categoría algunos medallistas del año pasado otros de infantiles que suben que también ha estado muy fuerte en su categoría y ahorita va a ser su primer año de juvenil menor pero también tiene un buen nivel y consideramos que se hará un buen papel.